Más de 400 vehículos, según la Guardia Civil, pertenecientes a ganaderos de la zona de Vitigudino se movilizaban por segundo viernes consecutivo por las calles de la cabecera de Comarca para hacer sonar el claxon de sus vehículos y dejar patente que no admitirán medidas contra la tuberculosis bovina que afecten gravemente a sus explotaciones poniendo en riesgo su viabilidad Convocados mediante un grupo de WhatsApp, la movilización comenzaba a las 12 horas en la zona de aparcamiento de las piscinas municipales de Vitigudino lugar desde el que se desplazarían con sus vehículos hasta las inmediaciones de las oficinas de la unidad veterinaria situada en esta misma localidad Durante casi dos horas, los ganaderos colapsaron las calles céntricas de la localidad así como la CL 517 hacia Salamanca De este modo, los ganaderos expresaban un rechazo unánime, firme y contundente a medidas como las inicialmente propuestas por la Dirección General de Producción Agropecuaria y que afectaban a los movimientos de ganado tales como la eliminación de las llamadas autoguías para los movimientos de ganado dentro del mismo municipio una medida con la que producción agropecuaria pretende evitar desconocer el lugar en el que se encuentra el ganado lo que dificulta el control de la enfermedad Por ello, como medida alternativa, propone ahora que los ganaderos informen en qué parcelas tienen su ganado Tras el rechazo de los ganaderos al primer borrador de medidas y cuya resolución tenía previsto publicar la Junta de Castilla y León el pasado viernes 29 de enero lo que provocó una protesta enérgica del sector con más de 200 ganaderos movilizados en Vitigudino y la retirada de la publicación de la resolución en el BOCIL la Dirección General de Producción Agropecuaria convocó ese mismo viernes a los representantes del sector a la mesa de trabajo contra la tuberculosis para escuchar sus alegaciones A esta reunión de trabajo seguiría otra el martes 2 de enero con los representantes de organizaciones sindicales agrarias y otras organizaciones profesionales y en la que se fueron aclarando algunos de los puntos más problemáticos El miércoles tenía lugar otra reunión en la que participarían además del Director General de Producción Agropecuaria y varios técnicos los alcaldes de los municipios afectados por la declaración de especial incidencia de tuberculosis bovina que pretende la Junta sobre 13 municipios con 382 explotaciones de vacunas A esta reunión también asistieron el presidente de la Diputación de Salamanca y el diputado provincial de Agricultura y Ganadería De esta manera los alcaldes quedarían representados en la mesa de trabajo contra la tuberculosis como así solicitaron días atrás al mismo presidente de la Junta de Castilla y León mediante un comunicado que hicieron público en los medios de comunicación En esta reunión los alcaldes se mantuvieron firmes en la idea de que incluso las explotaciones positivas puedan mover su ganado dentro de la misma explotación además de acebaderos y mataderos Por su parte Producción Agropecuaria trasladó a los asistentes la necesidad de realizar dos saneamientos al año así como la de articular un método de comunicación para conocer en todo momento en qué parcelas pasta el ganado para de este modo trasladar la información a los ganaderos con lindantes y evitar contagios en el caso de explotaciones positivas Ese mismo miércoles Producción Agropecuaria remitía a las OPA un nuevo borrador de medidas que está siendo estudiado para la representación de alegaciones y su aprobación en consenso antes de su entrada en vigor mediante la publicación en el BOCIL momento que aún no se vislumbra a pesar del inicio ya de la campaña de saneamiento Las explotaciones afectadas por la declaración de especial incidencia de tuberculosis se reparten entre los municipios de Cipérez, Encinasola de los Comendadores Espadaña, Guadramiro, Moronta, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo Pozos de Hinojo, Puertas, Villa de Peralonso, Villa Vieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes Espadaña, Guadramiro, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo